Haber procedido al reconocimiento de estos colectivos compuestos por personas que en muchos de los casos dedican horas y días completos de forma altruista y voluntaria para defender a nuestros territorios y proteger a sus habitantes, es algo que nos congratula y por ello, señora Presidenta de Abu Parma, le agradezco su sensibilidad en nombre de todos ellos, así como las instituciones de la isla que se han sufrido. Y que se han sumado también a esta iniciativa de extender más aún vuestro reconocimiento a los colectivos que ya he señalado. Pues, con los sentimientos que teníamos de la visión que estábamos viendo en todas las televisiones, de lo que estaba pasando en vuestras islas, pues no dudamos en que los premios tendrían que ser para personas como los colectivos de bomberos, coros rojas y todo el voluntariado que acudieron allí. Y créanme que esta distinción que hoy se hace tiene un valor considerable en la época en la que vivimos. Cada vez más se hace necesario vertebrar la sociedad y vertebrarla desde la participación de la ciudadanía organizada en colectivo o también desde el punto de vista individual. Fundamental en las catástrofes, en todo este tipo de acontecimientos, tener una sociedad fuerte, articulada y responsable, autorresponsable de lo que ocurra. No podemos las administraciones cubrir todas las necesidades y cada vez más va a tener que recurrirse a este voluntariado. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. Gracias.